También sabemos que tienen jugadores de talla alta, importante también tomar en consideración eso en bola muerta, que le pegan bien de afuera, como lo dice el profe Anthony López lo conocemos bastante bien, sabemos que le gusta rematar de lejos y también tienen jugadores que tienen buena pegada, entonces tenemos conocimiento que es un muy buen conjunto, que tienen clara su idea de juego, sin embargo nosotros como cartaginés estamos enfocados en nuestra idea de juego, en nuestro sistema y sabemos que si nosotros nos aplicamos prácticamente al 100%, tenemos muchas posibilidades de sacar los tres puntos acá.